Buenas tardes mi gente, buenas tardes. Esta serie tiene un gran misterio, ya que dicen que el Señor de los Cielos ha muerto. Vamos por el capítulo 32, ya para el 33, y todavía no se sabe nada acerca del Señor de los Cielos, después que lo enterraron, pero en este capítulo, le voy a mostrar una parte, donde dice que hasta que no abrieran el cajón y vieran su cuerpo, no iban a estar seguros de que él había muerto. Entonces en esa parte hay un misterio, el cual le voy a presentar ahora, en alabanza. Escuchen, escuchen. En la cima y el poderío del narcotráfico mundial. Escuchen. Todo el mundo puede estar en menos. Las imágenes que están observando son el cárcel de lucha. Muchos capos presiones. En la cima y el poderío del narcotráfico mundial. El mundo entero lo vio, pero hasta no ver el cuerpo dentro del cajón. Por el Señor de los Cielos, ninguno de sus enemigos va a creerlo. Mira, no te preocupes, que si uno no me voy a poner a investigar. Con los pacientes, inscribió la abuelita, llamado, tengo objetivo, uno a... El Señor de los Cielos, mañana a las 10.9 centro. Ahí pudieron ver. Entonces, dicen que hasta no ver el cuerpo dentro del cajón, no se sabe si Aurelio está muerto. Ya lo dieron por muerto. Pero hay otro video más adelante que dicen que supuestamente su cuerpo lo tienen en un cuarto frío. Y lo van a revivir. Aún no se sabe si eso es cierto. Pero la mayoría de nosotros, los que seguimos la serie, estamos esperando que eso suceda más adelante. Si esto no pasa, esta va a ser la peor serie de Telemundo. El peor error que hizo fue dejar a Rafael Amaya fuera de la serie.